Un anuncio para nuestros angloparlantes. Para acceder a la historia en inglés, vámonos en el link en nuestras noticias. ¿Ya se tomó su primer café del día? ¿Sabe de dónde viene? Mientras lo tomaba, ¿se preguntó sobre los granos y su historia? ¿Y sobre las personas que lo recolectaron? Yo tampoco. Por lo menos no lo hacía hasta antes del 2020. Hoy les voy a llevar a la frontera entre Costa Rica y Panamá durante el pico de la pandemia y a las montañas donde se cultiva uno de los mejores cafés del mundo. Les voy a contar cómo los productores de café y los trabajadores migrantes superaron las adversidades y lograron salvar esta cosecha tan valiosa. Y le voy a presentar a personas que Katherine y yo nunca olvidaremos. Yo soy Mónica Quesada Cordero. And I'm Katherine Stanley Obando. Les traemos Periodismo de Soluciones. For and from Costa Rica. Esto es... El Colectivo 506. Hoy voy a leer Una cosecha puesta de cabeza. La primera parte de una serie de seis entregas de El Colectivo 506 publicadas en enero del 2021. Gracias a Dios llegó Máximo. Maynor Jiménez ha tenido un largo día. Anoche puso su despertador para las dos de la mañana para poder levantarse en su casa en los altos de las montañas de la región cafetalera más preciada de Costa Rica, dejar atrás a su esposa e hijos y comenzar un viaje inusual. Sin embargo, al final, no pudo dormir nada. Se rindió y salió de su casa en Tarrazú alrededor de la medianoche para emprender el viaje a un lugar que nunca antes había tenido motivos para visitar, la frontera sur de Costa Rica con Panamá. Mientras se la jugaba por las traicioneras carreteras secundarias que descienden desde las montañas de Los Santos hasta la carretera costanera a lo largo del Pacífico, para luego continuar hacia el sur hasta Cotobrus y la estación fronteriza de Río Sereno, solo esperaba que sus trabajadores lo lograran, especialmente Máximo Palacios. Es un hombre indígena no bebuble que ha trabajado para Maynor durante casi 10 años, desde que el cafetalero lo conoció a través de un contacto mutuo y lo recogió en el pueblo de San Marcos para trabajar en su finca. La familia Palacios y un amplio círculo de sus familiares han llegado a conocer los escarpados campos montañosos de Maynor como la palma de su mano. Vuelven a ellos año tras año. Durante una cosecha normal, Maynor, un productor de café de cuarta generación, simplemente esperaría a que Máximo y sus familiares llegaran a Costa Rica, subieran a un minibus y subieran a la finca de la familia Jiménez en Los Santos. Allí los trabajadores pasaban tres o cuatro meses recogiendo algunos de los mejores cafés del mundo. Pero estamos en el 2020, el año en que el virus puntiagudo de Wuhan lo cambió todo. Este año la migración de café ha sido posible gracias a un riguroso conjunto de protocolos que han cambiado casi todos los aspectos de lo que había sido un proceso común. Este año, los productores de café en Costa Rica deben firmar documentos en la frontera para que los funcionarios de migración puedan verificar que todas y cada uno de los recolectores de café que buscan ingresar al país tienen un agricultor alineado para asumir la responsabilidad del transporte, cuarentena, vivienda adecuada y vigilancia de la salud. Este año, los flujos de migración que generalmente son invisibles para la mayoría de los productores de café con trabajadores que ingresan al país por sus propios medios o incluso suben casualmente al camión de un agricultor como Máximo una vez subió al de Maynor han sido estrictamente regulados, lo que obligó a los agricultores a depender de servicios privados de transporte para sus trabajadores y cumplir con una serie de otras regulaciones. Así fue como Maynor partió hacia la frontera en la madrugada del 21 de octubre. En muchos sentidos, fue un alivio tener una razón para ir. Los agricultores de todo el país entraron en pánico cuando las fronteras de Costa Rica se cerraron y parecía que los trabajadores panameños y nicaragüenses que constituyen la mayor parte de la fuerza laboral recolectora de café del país podrían no poder venir en absoluto. Cuando se establecieron regulaciones los agricultores que conocían a sus trabajadores comenzaron una larga serie de mensajes de textos y llamadas telefónicas preocupados. ¿Podrían los migrantes indígenas superar los comprensibles temores de dejar sus territorios aislados y correr el riesgo de contraer COVID-19 durante el viaje? Si es así, ¿cuándo llegarían? ¿Serían lo suficientemente pronto y serían lo suficientemente numerosos para evitar que los cafetales del país se hundieran? La frontera está llena de esas preguntas con personas de diferentes ámbitos de la vida que buscan respuestas o tratan de proporcionarlas. Agricultores nerviosos esperan encontrarse con los trabajadores de los que dependen la cosecha. Los conductores de autobuses que a menudo con poderes de agricultores que representan desempeñan un papel inesperadamente crítico en la migración por el café durante la pandemia. Asesores culturales indígenas que brindan la traducción y apoyo que tanto necesitan los trabajadores Nobebublé, funcionarios públicos de al menos cinco agencias gubernamentales diferentes, muchos de los cuales trabajan 12 horas al día para hacer frente a las demandas de administrar una frontera durante una pandemia. Otros que marcan la hora de salida, incluso si esto significa que los migrantes que todavía esperan en la fila tendrían que dormir fuera de la estación. Ministros de gabinete, viceministros o incluso funcionarios de agencias de la ONU que entran y salen causan ondas que resuenan en el sistema. La pandemia mundial hizo que un país famoso por su café, pero dependiente de los migrantes para la supervivencia de la industria, forjara alianzas y sistemas nuevos, a veces creativos, a menudo improvisados, para evitar que el barco encallara y así mantener dos joyas de la corona de esta pequeña nación centroamericana, su sistema de salud pública y su industria cafetalera intactas a través de una de las peores crisis que jamás hayan enfrentado. Cada vez que un trabajador supera el obstáculo final y se conecta con el agricultor o con el conductor del autobús que lo llevará al destino final, al menos se responde una pregunta. Es la pregunta que ha pasado por las mentes de todos en la industria del café durante meses. ¿Vendrán? El grano de oro, una crisis global. A principios de julio de 1791, un barco llamado Nuestra Señora de Los Ángeles llegó a las costas de Costa Rica con dos libras de café arábico de las plantaciones de Martinica. Esta primera llegada registrada de café a las costas de Costa Rica es anterior al inicio del cultivo de café en las tierras altas centrales del país en exactamente 30 años. Pero una vez que comenzó el cultivo, se impulsó con fuerza, ayudado por políticas gubernamentales agresivas para fomentar el cultivo de la prometedora planta. En 1821, según un informe de 1993 del entonces presidente del Instituto Costarricense del Café, Guillermo Canet Brenes, la Municipalidad de San José comenzó a entregar plantas de café a los residentes. En 1831, el gobierno prometió títulos de propiedad a cualquiera que cultivara café durante cinco años en terrenos baldíos. Y para 1845, la producción se había disparado a 4,500 hectáreas. El café hizo a Costa Rica un país pequeño sin recursos naturales importantes. Hoy, 93,697 hectáreas de café en todo el país producen cerca de 2 millones de fanegas por año. Incluso los visitantes más ocasionales reciben muestras de café, productos, imágenes y marketing en sus hoteles, restaurantes y hasta la llamada del embarque en el aeropuerto. Se les informa a fondo sobre la importancia del café en la construcción de El País Más Feliz del Mundo y la Suiza Centroamericana. La imagen que se proyecta para ellos es la de familias costarricenses recolectando café juntas y construyendo una sólida clase media gracias a la falta de grandes terratenientes. Esto se basa en un hecho histórico. La distribución de microlotes contribuyó a una clase media robusta. Muchas fincas familiares pequeñas que constituyen la inmensa mayoría del total del país todavía son cosechadas por familiares. Familias como la de Minor recolectan café juntas. Como la mayoría de los caficultores, Minor tiene buenos recuerdos de cosechar café cuando era niño y adolescente. Nunca recuerdo no haber cogido café. Siempre tenía un canasto allí. Dice fuera de su casa en Los Santos señalando su cintura donde colgaría el canasto. Es una fiesta. Nos cuenta el día en que él y su primo distraídos de sus tareas de recolección de café nos agarramos a guayabazos arrojándose frutos caídos. Con uno de ellos Minor logró romper el espejo retrovisor del carro nuevo de su padre y pasó el resto del verano recogiendo café para pagar la deuda. Esa enseñanza me quedó a mí para toda la vida dice con gran seriedad. La imagen de una industria totalmente nacional que todavía se retrata a los turistas y a muchos costarricenses fuera de la industria del café es un recuerdo vivo para las personas como Minor. Sin embargo también está cada vez más distante de una realidad que cambia rápidamente. Hoy la industria depende una gran mayoría de la mano de obra migrante. Minor vio el cambio de primera mano y recuerda a los primeros trabajadores indígenas que llegaron a Los Santos cuando tenía seis o siete años. Hoy de acuerdo con las proyecciones del ICAFé para la temporada 2020-2021 se emplearán un total de 73,374 recolectores de café en el pico de temporada cafetalera los cuales sólo el 30% corresponden a costarricenses el 43% a Nicaragua y 26% de Panamá. La composición exacta de los grupos migrantes varía por supuesto en las diferentes partes del país con regiones del sur como Cotobrus y Los Santos que dependen más de la mano de obra panameña. Sin embargo todas las regiones cafetaleras de Costa Rica dependen de la mano de obra migrante. En general sólo las fincas familiares más pequeñas utilizan únicamente recolectores costarricenses. Por eso cuando COVID-19 descendió sobre Costa Rica en marzo y la rápida respuesta del gobierno incluyó el cierre de las fronteras terrestres con Nicaragua al norte y Costa Rica al sur a todos menos a los ciudadanos costarricenses Minor y miles de sus compañeros agricultores observaron con preocupación inmediata. Esa preocupación creció exponencialmente cuando luego de una respuesta inicial que mantuvo los casos bajo control y obtuvo elogios internacionales la situación de Costa Rica comenzó a empeorar con una serie de brotes en la zona norte. El COVID-19 se estaba expandiendo entre los trabajadores de las plantas emparcadoras de frutas mayormente migrantes mayormente nicaragüenses. El gobierno cerró varias plantas por completo mientras se apresuraba a rastrear y contener los brotes así como el sentimiento antimigrante que estalló en un país donde la xenofobia hacia los nicaragüenses ya es una realidad difícil. Esto a pesar de que el hecho de que las reuniones sociales entre los costarricenses en San José también fueron una de las principales razones por las que el control cuidadoso del gobierno sobre el rastreo de contactos se estaba desvaneciendo. A partir de ahí la expectativa de una pandemia controlada en Costa Rica empeoró. Mientras el resto de Costa Rica lidiaba con las consecuencias de esta situación para la salud, la economía, la educación y otros, los caficultores sólo querían evitar el destino de las empresas frutícolas. Tuvieron que encontrar una solución antes de que una concecha que vale cientos de millones de dólares cayera al suelo y se perdiera. Alianzas inusuales con los ojos puestos en los brotes de junio en la zona norte, los agricultores y las autoridades de Cotobrus, la región cafetalera más austral del país, con una población de 40.000 habitantes, se pusieron en acción. El doctor Pablo Ortiz de la organización sin fines de lucro Hands for Health explica que una comisión cafetalera se unió para enfrentar la crisis. Esto incluyó municipios locales, agricultores y café, el sistema de salud costarricense La Caja, la Organización Internacional para las Migraciones o IM, organizaciones sin fines de lucro como Hands for Health y los ministerios de salud pública, agricultura y trabajo. Cuando habían cientos de piñeras cerradas porque había gente contaminada, eso dio pánico a los cafetaleros, dice el médico, explicando cómo el miedo a la transmisión del COVID-19 y las pérdidas de café se entrelazaban de manera confusa. Había erróneamente la idea de que los indígenas iban a traer la enfermedad. Dijeron, los indígenas nos van a contaminar y van a cerrar las fincas y si no hay fincas, no hay plata. Entonces, la comisión empezó a plantear una lluvia de ideas. De esta comisión y de las comisiones con el gobierno de Panamá surgió el carnet binacional, una tarjeta de migración que verificaría el estado de salud de los migrantes en el lado panameño y luego los rastrearía a través del proceso de inmigración en una desviación de los procesos normales. También intentarían rastrear su salud durante toda su estadía en Costa Rica. Hemos pecado de enfocarnos en estos temas y el tema de la atención de salud, más en el tema del asegurar que esta migración y esta estancia en Costa Rica sea una estancia sanitariamente correcta, dice el doctor Cristian Valverde, director del Ministerio de Salud Pública para la región Brunca que contiene a Cotobrus. No se trata solo de darles medicamentos antiparasitarios en la frontera o una bolsa con jabón y pasta de dientes. Se trata de asegurarnos de que, donde quiera que vayan durante su estancia, se cumplan las normas sanitarias. Necesitamos hacer una ruta migratoria lo más segura posible desde el punto de vista de salud para que regresen a casa en buenas condiciones. Se desarrolló un protocolo de salud completo. Los agricultores se apresuraron a mejorar las condiciones de los dormitorios de los trabajadores o baches agregando inodoros o agua potable o electricidad. Los defensores de los migrantes como Pablo Ortiz miraron con satisfacción lo que dicen que ha sido una atención muy tardía de algunos agricultores a las necesidades de los trabajadores. Hemos estado denunciando estos temas durante 30 años. Dice, los costarricenses hemos sido como una avestruz. No hemos querido verlo. Esta población es invisible para nosotros. Maynor no duda en afirmar la importancia de los trabajadores migrantes y la lentitud de la sociedad costarricense para valorarlos. Es una simbiosis, dijo Maynor más adelante sobre la relación entre los agricultores y migrantes. Está sentado detrás de su casa con vistas a una de las aparentemente interminables series de profundos valles verdes de los santos. Nos ayudamos unos a otros porque esa es la única forma. El productor inteligente cuida de la relación, mejor dicho, la cultiva. Y así, con la esperanza de que la larga relación con la familia Palacios les ayude a salvar su cosecha, partió hacia Río Sereno esa noche de octubre. Pensó que se reuniría con un grupo de 25 trabajadores, lo suficiente para cubrir su finca durante la granea cuando la cosecha está solo parcialmente madura y requiere una recolección cuidadosa para que las cerezos rojos no caigan al suelo y se pudran. Un número también cercano al total de 40 trabajadores que necesitaría en el apogeo de la cosecha en diciembre. Las cosas no saldrían según lo planeado. En la industria cafetalera en el 2020, pocas cosas lo han hecho. Esta fue la primera parte de una serie de seis partes sobre la extraordinaria historia de cómo los caficultores, los trabajadores migrantes y la cooperación transfronteriza salvaron la industria cafetalera de Costa Rica durante la pandemia de COVID-19. La serie fue apoyada por el Fondo de Emergencias para Periodistas de la National Geographic Society. En la próxima entrega leeré un viaje de 48 horas que cuenta sobre la gente que hace funcionar la frontera. No se la pierda. Para conocer a Máximo, Maynor y las demás personas de esta serie, gracias a las fotos que tomé a finales de 2020, ingrese al link de las notas del episodio para ver la historia en elcolectivo506.com. Este podcast fue escrito por Mónica Quesada Cordero y Katherine Stanley Ovando para el Colectivo 506 y coproducido con Onda Unet. Gracias a María Pretis por componer nuestro tema. Síganos en las redes sociales como elcolectivo506 y apoyen nuestra sala de redacción independiente e impulsada por mujeres convirtiéndose en un miembro anual en elcolectivo506.com. ¡Gracias!